Un corazón valiente que no teme a lo que siente Vicente Lamadrid, ¿aceptas por esposa a Fernanda del Castillo? Sí, Padre, acepto Fernanda del Castillo, ¿aceptas por esposo a Vicente Lamadrid? Sí, acepto Los declaro marido y mujer El novio puede besar a la novia Te amo Yo no Nunca imaginé que Fernanda se casaría ¿Y por qué no? Porque está enamorada de Juan Marcos, mi hija Por favor, mi amor Estaba Acaba de casarse con Vicente No siempre uno se casa por amor Y la verdad es que casarse de negro, por favor Parece más digno de un velorio que de una boda Ángela Fernanda es así, excéntrica, siempre lo ha sido Permiso Jefe, no se quede aquí solo Lorena, te presento a Esteban, él es mi jefe Lorena es una gran amiga de Willy Mucho gusto Mucho gusto Nos acabamos de cruzar por aquí ¿Sí? Créame que mi hermano pagó bien caro por sus errores Ojalá que esté ardiendo en el infierno Señora, le recuerdo que estamos hablando de mi hermano Camilo, hola Ángela No sabía que estabas ¿Qué haces en esta casa? Vine como seguridad extra Estoy trabajando para la empresa Pues sí, eso sí lo sabía Ángela Ángela, ¿tú confías en mí? Bueno, Camilo Debo confesarte que al principio dudé un poco de ti Llamé a tu casa Me dijeron que viniste para Estados Unidos Ay, la verdad, te pido una disculpa, perdóname Tú eres muy distinto a tu hermano Tú también te vas a casar muy pronto, ¿verdad? Sí, muy pronto Permiso Juan Marcos Gracias por estar aquí Por favor Me encanta compartir contigo este momento Sabes que te deseo toda la felicidad del mundo Sí Sí, lo sé ¿Puedo hacerte una pregunta? Solo por curiosidad Claro ¿Por qué elegiste casarte de negro? Bueno, yo creo que no podía ponerme un vestido blanco Me siento impura ¿Por qué dices eso? Porque alguna vez Tuve un hijo tuyo en las entrañas Y lo perdí Y a pesar de ser la mujer de Vicente Yo te sigo amando con todas mis fuerzas Felicidades Gracias Gracias Con permiso Adelante No Bueno, digo No vamos a tener un casamiento así Con tanto lujo Y menos con una novia que anda de negro Ya sé Ya sé A mí también me pareció súper raro eso Sé qué le pasa Pero esa mujer no sabía de la cabeza Emma, vengo a pedirte una disculpa Pues todo lo que hice fue por despecho Porque lo preferiste a él No Lo hiciste por dinero Mira Yo te pienso regresar a absolutamente todo Hasta el último centavo Pero Por favor Quiero seguir siendo tu amigo, ¿no? Al menos deja que te visite de vez en cuando No Eso no va a pasar ¿Y sabes por qué? Porque mañana nos mudamos Y tú a mi casa no entras Permiso Hola Nada, los vi a entrar y quería saludarlos A ellos ¿Sí? ¿A ellos o a mi novio? A ver, amigas Llegó el momento de ver quién le toca la suerte Vengan ¿Y tú qué? ¿No vas a ir? No No creo que tenga que ganarme un ramo para casarme ¿O te arrepentiste? No Tú te vas a casar conmigo Y no vas a tener necesidad de ir a donde esas brujas Porque vas a tener tu propio ramo, mi amor Uno Dos ¡Tres! ¡Tres! Te ves tan linda esta noche Solo tengo ganas de llevarte al jardín Arrojarte en el piso y hacerte el amor bajo las estrellas Bueno, pues este vestido es carísimo Así que no me lo vayas a arruinar porque me muero, mi amor Bueno Aunque pensándolo bien No es tan mala idea ¿Enterrumpo? Eres una mujer muy afortunada Digo, por el ramo No, de verdad Me pone muy feliz que ustedes puedan pasar por un momento tan maravilloso como este Gracias, Fernanda Volvemos a la fiesta No puedes dejar de pensar en ellos un solo segundo, ¿verdad? No Van a casarse Dijiste que no te importaba Quiero que disfruten al máximo su felicidad Que sueñen Cuanto más alto se sube, más duele la caída, Vicente Ay, Fernanda Mi amor, por favor ¿Por qué no nos vamos a otro lado? Podemos hacer una vida juntos A ver, Vicente, ¿cómo hago para hacerte entender? Yo no llegué hasta aquí para nada Ni maté a los padres de Juan Marcos, ni a Isabel Ni a todos los demás Para ahora irme de viaje contigo No lo hice Tú mataste a mí ¿Ah?